Hola, bienvenidos. Ahora les traigo mi caja de primavera de Walmart. Es de primavera. Sí, es la de primavera. Bueno, es muy coquetita, muy bonita, muy vibrante. La cajita la abrimos. Beauty from within. La belleza por dentro. Lo primero es el papelito con lo mismo. Y lo primero que veo es Jorgen's Wet Skin Moisturizer. Esta te la pones cuando te estás bañando. Cuando ya te acabas de bañar, pero antes de secártela. Te la pones en todo el cuerpo cuando tu piel está mojada. Según esto, un poquito va mucho. Ah, huele bonito. Está medio floral. Ya. Te lo pones cuando estás en la ducha y luego ya te secas con la toalla y ya estás listo y no tienes que ponerte loción. La segunda es una pasta de dientes Colgate Optic White para blanquear los dientes en tres días. Ves blanco. Veremos. Veremos. Bueno, ven. Rose pads en vanila rosas y vainilla. ¿Por qué no me gustan los perfumes? Y me cayó en el dedo. Huele a crema y perfuma. No es buena combinación. Banana Boats. Con SPF de 30. Protector solar. No hay ya las palabras. Protector solar. Y este es... A mí me gusta mucho. Yo uso mucho el protector solar porque estoy medio pálida. Y no me agarro bronceado. Yo me quemo. Me achicharro. Me achicharro. Este es un serófido. Es un jabón para la cara. Hipoalérgico. Muy bueno. Ah. Vamos a dejar este el último. Adino. Absolutely Ageless. Es el... Crema. Con SPF 30. Para uso diario. De Adino. Muchas cremitas. Adino. Absolutely Ageless. Pero esta es la crema de noche. Estas son buenas. Pero como para... Si tienes... Vas de vacaciones. Las echas ahí. Y listo. Otra cremita. Pero este es de Rock. Para la cara, el cuello y el pecho. Con sunscreen también. Me están preparando. Se lo miran. Este no lo voy a abrir. Este si quiero abrirlo. Este es de Neutrogena. Moisture Smooth Color Stick. Y es en... Almond Nude. Almendra. Almendra desnuda. Almond Nude. ¿Por qué batalla tanto para abrir esto? Ahí va. Y este es un color muy bonito. Este color sí lo usaría yo. Por eso lo voy a abrir. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Machiaco mi blusa. Está muy bonito. Tiene un olorcito a... Durazno. Huele a durazno. A ver si no me marea. Huele... Huele bastante durazno. Pero bueno. Está muy, muy suavecito. Y sí te da... Te hidrata los labios. Se sienten hidratados. Y luego... Un montón de tarjetitas. Oh, a mí me gusta mucho este. El Laurel Revitalift Miracle Blur. Este es para disminuir los poros. Y te deja la piel suavecita. Se dosa. Este es de Neutrogena. Y con un cupón de un dólar. Para... Un producto de Neutrogena para el control de acné. Y esto que es... Es nada más una tarjetita para la pasta de dientes. Y también Neutrogena Healthy Skin Liquid Makeup. Son dos... Seis doce... Muestras del... Del make-up. Acabará la cara con un paquetito de estos. Y un dólar. Y el otro es... Olay Regeneres... Lifts and Scopes Younger Looking Skin. Y con su cupón de tres dólares. Es una pequeña muestra en una entrada de la cabeza. Y este también. Este es... Para el tono de tu piel te lo pone... Pone... Parejo. Y su cupón. Y esto es todo. Esta caja estuvo medio... Eh... Como que... No me impresiono mucho. Pero bueno. Todo esto lo voy a usar cuando vayan vacaciones. O cuando se me acaben mis cremas que uso. Uso estas. Siempre me salen... Me sacan... Me sacan de un apuro. Y el Banana Boat... Este. Este sí lo necesito. Como dije. Estoy muy pálida. Y bueno. Esta es... Mi caja de Walmart. Y es todo por el día de hoy. Así es que espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye.